El enemigo controla dos objetivos, presionando... Bombo una Claymore. Cambio de cargador. Asegurando Alpha. UAV hostil en la zona. Alpha, asegurad Charlie. Alpha, asegurado. Objetivo Charlie con tu cometido, recuperarlo. El enemigo está... Cargando. El enemigo ha tomado dos objetivos, proceded a asegurarlos. A tus seis. 제대로 en el esqu tapa del equipo del horchón. El enemigo está tomado. El enemigo está tomando seis, intento operarlo. Compet glance como el enemigo abre. Es un enemigo. Asegurando Charlie. Asuntos unbeliefsbreedores. Gracias.